Comisiones Obreras ha puesto encima de la mesa la necesidad de retomar los planes de igualdad de la provincia ya que en las 70 empresas que hay con más de 250 trabajadores es obligatorio pero la mayoría no los tienen. Además han denunciado la situación de numerosos convenios colectivos como el de la construcción, el de hostelería o el del sector del manipulado que lleva paralizado seis meses y en el que han anunciado una huelga indefinida. Espero adelantaros que el 21 de marzo hay huelga en el sector del manipulado de la provincia de Almería y va a ser una huelga indefinida. Quiero deciros que ahora mismo en la provincia de Almería tenemos 64 convenios, 10 de los cuales son dinero sectorial y 54 de empresas que en el global ha habido una pérdida de un 11% en estos últimos cuatro años en los distintos sectores producidos a la provincia y es momento, por tanto, de recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores. Desde Comisiones Obreras explican que su objetivo para este 2016 es mantener la negociación colectiva viva y denunciar si en algún momento se paralizan las conversaciones por parte de la patronal. Y poder cerrar los convenios colectivos como de manera absolutamente deslegada.